Hola a todos y a todas Hoy voy a traer un vídeo más de apertura de cartas Esta vez de Digimon Y bueno, yo sé que estoy haciendo muchas aperturas Pero es que me gusta coleccionar cartas Ya sea Digimon, Pokémon, Magic Y bueno, estas no me aceleró muy caras Y me viene muy bien para hacer vídeos también para TikTok Porque no lo voy a abrir todo aquí Aquí esto trae 24 sobres Cada sobre trae 12 cartas Y no voy a abrir los 24 en este vídeo Voy a abrir unas cuantas Y así dejo también para abrir en mi canal de TikTok Que como ya os dije en el vídeo anterior Me abrí TikTok Tenéis el enlace en la descripción de cada vídeo Y también en el banner de mi canal Podéis acceder directamente desde ahí Estas cartas son de Digimon estilo clásicas Porque son la edición X01 o BT01 Las cartas de Digimon solo están en inglés por ahora Ojalá las traduzcan algún día al español Sé que hay por ahí algunos fans que se han dedicado a traducir cartas Pero claro, no es de modo oficial Y nada Espero que toque algo bueno Estuve viendo que en esta edición hay alguna carta por ahí que vale muy cara Hay una concretamente Que mire en Cardmaker Creo que en una de las páginas estas que se dedican para vender cartas y demás Que valía 2.800 euros O sea, una barbaridad para una carta A ver si hay suerte Y bueno, ya veis que el diseño es clásico Wargreymon y los demás Digimon Aquí tenemos a Palmon Comamon Tentomon Patamon A la izquierda es que con una mano no puedo A ver, por aquí Tenemos a Agumon Apillomon Gatomon Y Gabumon No sé si a lo mejor los nombres Os provocan algo Vuelvo a repetir Agumon Bichomon Gatomon Capumon 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 Gatomon 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 Bichomon 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 Agumon 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 Patamon 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 Tentomon 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 Comamon 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 me hace mucha gracia porque aquí en España Sobre todo cuando uno es más crío suele utilizar mucho la palabrota mamon Es comamon Es comamon 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 Y palmon 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 Palmot Y bueno aquí tenemos en medio a Wargreymon 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 Y bueno Vamos a ver que trae esto Se supone que tiene una carta de promoción Veremos a ver Aquí en la navaja Para abrir esto Armón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver todos los sobres. Vamos a contar que de verdad vengan 24 sobres. La verdad que son un montonazo. O sea, no sé si se aprecia bien en cámara, pero son bastantes sobres. Bueno, aquí va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, este, este es súper gordo, ¿eh? Te lo voy a dejar por aquí. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho. Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro. En efecto, veinticuatro sobres más. La coleccionista, esta o la especial. La de promoción. Vamos a ver la primera, a ver qué tal. Se supone que contiene veintiséis comunes, veinte... Que no son tan comunes. No sé cómo se traduce esto. Porque pone commons, un commons. Me gustan dieciocho raras. Ocho súper raras y una rara secreta. Que no te los property. No granos. Que necesitan. Tym por eso. Qué bien. Nossa. Amagate, Norval. Canta. 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 Y ya está. Vale, han tocado unas cuantas chulas. Mira, aquí tenemos un Angevumon con su brilli brilli. Esto no sé cuánto falta la tengo que buscar, ¿no? Pero está guay porque son, están bien, o sea, se supone que son cartas. Se supone que es rollo estilo clásico, pero yo se llamo la caja Clashy Collection. Y tiene los dibujos así como más antiguos. Está, la verdad que me mola el rollo. Del aspecto es antiguo. Vale, en principio aquí el Angevumon. Vamos a abrir otra. La voy a coger así mejor para ir comentándolas. Pues mira, tenemos un Ikakumon. A ver si enfoca. Enfoca. Mejor dicho, foca. Ikakumon. Bueno, realmente es como una morsa, ¿no? Tenemos un Elekmon. Un Gomamon. Wow, chulísima esta. Un Stingmon. Uno de mis Digimons favoritos. Esta es de la segunda temporada. Estoy viendo uno de brilli brilli por ahí, pero vamos a ver. Tenemos un Jagurumon. Tenemos a un Sudomon. Tenemos a Curisalimon. Buah, esta. Esta no la... Esta no sabía yo cuál era. Dino Beemon. Qué curioso. No sabía yo que existía esta Digi Evolución. Durante la edición, si veo, porque claro, yo aquí no sé cuáles son las cartas que son caras, pero durante la edición, si veo que hay alguna carta que vale dinerito, lo pondré por aquí en plan el precio, en plan como... Pues mira, curioso. Mira, tenemos un... No sé tampoco sé cuál es. Buah, chulísima. Me encanta. Lady Tebimon. Buah, impresionante. La waifu de los niños de mi infancia. La waifu gótica. Esta es la definición auténtica de... De gótica culona. Y, guah, chulísima. Buah, no, bueno, 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 bueno. Skullgreymon, brillante. Buah. Esta no sé cuánto valdrá, eh. Y Leomon, brillantito también. Buah. Muy bueno este sobre. Muy bueno, sí, 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 señor. Muy bueno. Y para el precio que me ha salido esto, porque me ha salido de oferta. Llevaba mucho tiempo esperando que bajara y conforme bajó de precio dije, ya. Ni me lo pensé. Vamos a cogerla. Bueno, a ver, ¿qué toca en esta? Empezamos con Rosamon. Más waifus. La verdad que... Digimon a mí, los diseños siempre me han gustado mucho más. Eh... No sé, era como más agresivo. Es verdad que Pokémon también la primera generación estaba muy chulo. Era también muy agresivo, muy rollo... Animales, dinosaurios, dragones, cosas así. Pero Digimon siempre ha tenido ese otro rollo de más... Más agresivo, como mi camiseta. Bueno, vamos con las cartas. Ya se está extendiendo el vídeo. Buah, chaval. Fonixmon. Vamos a ver... Vamos a ver... Otro Karudamon. Vamos a ver qué más... Otro Keramon. Están chulos, la verdad que... Que los diseños están chulos. Otro Wizardmon. Esta está tocando muy parecida al primer sobre. Buah, Metal Mamemon. Chulísimo, chulísimo. Este me gustaba mucho de la época de los... El Tamagotchi este. Que ya trajo un vídeo en... De... Creo que de los primeros, ¿no? De mis vídeos de ASMR de cosas de los años 90. Que ponen los Tamagotchis estos de Digimon. Y había una de las digiculaciones de ese Tamagotchi, era este. Y costaba la vida conseguirlo. Y me acuerdo que cuando lo conseguí, vaya... Me faltó llorar. Porque... Me costó muchísimo. Hazte cuenta que en aquella época no es como ahora. Que cuando en internet buscas rápido, pues... Como... Obtener esto. Porque esos... Tamagotchi depende... El entrenamiento y como... Lo alimentes. Que evolucionaba una cosa u otra. Creo que también influía las veces que perdías jugando o no, etc. Y... Y... Claro, no había manera de saber cómo conseguirlo. Entonces... Era todo muy diferente. Tenemos otro... Stickmon. En aquella época si querías enterarte de cosas así, era por el boca a boca. O comprando revistas y demás. Tapirmon. Ya hemos visto. Va a ir enseñando las que se... Buaaah. Tirannomon. En brilli brilli. Y con el diseño este... El dibujo antiguo, chulisima la carta. Me flipa. ¡Hortias! Esta... Esta no sé si valía pasta, eh. Win rate, 60%. Y sale un... War Greymon con dos Metal Greymons. A ver si enfoca. Chulísima, chulísima, en serio me está encantando Y la última carta Y tenemos un patamón Bueno, voy a ver el otro video Que las dos últimas siempre son Briggi, briggi Son como las raras Entonces las pongo al final Pues, al que haya más tensión Vale, vamos con el primero, otro Fonixmon Las que ya sean repes, las voy a ir pasando rápido Buah, mira que chulo, un Garurumon Chulísimo, a ver de cerca Tengo que pillarme la figura esa del Metal Garurumon Porque ya que tengo la del War Greymon que monte pieza a pieza Me molaría tener la otra Bueno, mira, tenemos un Greymon Han tocado los dos juntitos El Garurumon y el Greymon Tenemos un Togemon A ver, van a tocar todos los de los niños elegidos Todo seguido Buah, Megadramon Chulísimo Vamos a ver, ¿qué más? Buah, Devimon Ya tengo la parejita de Lady de Devimon y Devimon Chulísimo Me encantó el capítulo final de esta temporada Cuando Patamontis evoluciona por primera vez a Angemon Buah, mira, Andromon, otro de mis Digimon favoritos A ver si se ve Ahí está Chulísimo Aunque en el anime me daba un poco de mal rollo Tenemos a Palmon Vamos con las últimas, otro Sudomon Y vamos a ver Vale, un Curi-Sarimon Es como el... me recuerda al Pokémon Metapod Es parecido Y vamos a ver con las últimas Buah Imperial Dramon Dragon Mode Potente Con Brigi-Brigi Y una última carta Analog Chubut Mira, este era el niño Que salía en el juego De Digimon World 1 Que estaba Mira, con el Brigi-Brigi también Y un Coromon detrás Que estaba Basado en esos Tamagotchis El juego es chulísimo Pero lástima Que vinieron un puñe del juego roto Que no... Que no funcionaba Al final como que no estaba Por lo visto acabado Y no sé qué rollo La verdad es que yo nunca me lo llegué a pasar tampoco No llegué hasta ahí Porque el juego Cuando yo lo jugué era muy crío Y ese juego requiere de Paciencia De un adulto Bueno Voy a abrir el último Porque quedan O sea, aquí queda una barbaridad Y quiero grabar para TikTok también Así que voy a grabar el último Bueno, vamos allá Vale, tenemos otro Potmon Que parece Frankenstein Vamos Bueno, mira que chulo el Gabumon Con el diseño ese así antiguo Y parece un peluchito El Gabumon así Vamos con el siguiente Otro Tino Otro Tino Hay algunas piezas a veces Pero bueno Metal Tiranomon Buah, chulísimo Nunca había visto yo Que Tiranomon tenía también Una Tilla Evolución Rollo Metal El Greymon Mira, Timmy Devilmon El pequeñito El por culo que daba Este lo pesado que era en el anime Madre mía Tenemos otro Ikakumon Pasamos a otro Otro Tugemon Vamos a ver Otro Andromon Están tocando bastantes repes Otro Elegmon Muy chulo también Este tocaba mucho En el juego de Digimon World De la Playstation 1 Tocaba mucho Ahora tenemos ya las dos últimas Las que son Brilli, brilli Esta estoy tocando Por abajo Y a ver Guah, mamma mí Magna Angemon Ahora mismo vale un euro Guah, pero chulísima Chulísima, chulísima Magna Angemon Guah Chula, bueno Y requiere muchos puntos Para Deyevolucionarlo O sea, esta carta es potente Y vamos con la última Guah, chaval Serafimon Guah, chaval Chulísima Brilli, brilli También Pero sin duda Magna Angemon Guah, es que la textura Y todo Y nada Lo voy a dejar por aquí Quedan muchos sobres Abriré unos cuantos Para TikTok Y si sobran Seguramente Pues Os deje para más adelante Porque os doy Me doy cuenta Que os estoy saturando De muchísimas aperturas De cartas Y me quedo todavía Por traeros Magic Porque En su día me regalaron Una caja parecida a esta De una expansión Que se llama Kamigawa Que me gustaba mucho Pero no lo grabé Y aparte Que era un regalo De cumpleaños Y estaba feo No abrirlo En el momento Y Tengo un montón De cartas Magic Pero no las he grabado Así que Tengo que traer más A ver Si puedo conseguir Algo De la expansión Nueva Que va a salir Ahora Del Señor De los Anillos Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós